¿Están inquietos, no? ¿Están nerviosos? Sinceramente, sí. ¿Cómo? Un poco nervioso y... Por conocerlo. Por conocerlo, ¿no? Hay una inquietud siempre. ¿Ustedes han visto reencuentros en televisión alguna vez? Sí, pero... ¿Y nunca pensaron que les iba a salpicar directamente que iban a vivir un reencuentro? Sí, como él dice, este... Como dice Laura Bosó. Que pasen de gracia. Que pasen. Vénganse por acá, vénganse por acá. Acá más bien, este... Me esperan un segundito acá, ¿eh? Sí, genial.